Este es un 2010 Honda Accord Cross Tour. Esta vagoneta tiene una transmisión automática de 5 velocidades, un motor V6 de 3.5 litros y tracción 4x4. Sus características principales incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, radio del satélite XM, una suspensión trasera Multilink, ruedas de aleación de 18 pulgadas y sistemas de control de tracción y de estabilidad. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un espejo retrovisor electrocromático, un sistema de sonido de primera calidad, un volante con cobertura de piel, bolsas de aire laterales, frenos delanteros de disco ventilado y traseros de disco sólido, un sistema de aceleración electrónica. Y este vehículo tiene menos de 37,000 millas. Esperamos que haya encontrado este video informativo. Por favor, ponte en contacto con nosotros hoy.